¡Gracias! 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 Intelligence! Vete y no vayas a regresar Dirás como amor que es de verdad La confianza que hoy en día yo tení Arruinaste mi amor infelizo Ahora vuelves llorando mi amor Todo ese amor que yo tení Se acabó mal la oportunidad, no te queda nada más que llorar Ahora sufres, ahora lloras Ese amor que yo daba por ti, porque tú me mataste a mí Ahora sufres, ahora flora Que yo vuelva a darte mi amor, que vuelva a tener la ilusión Ahora sufres, ahora lloras Bendito vuelvas a regresar, por idiota te toca llorar Ahora sufres Me llegó papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!